Hola guaperimos y guaperimas, yo soy Ana, estamos en mi canal Ratitos con Ana y nada, me voy a poner en bandil porque me vais a acompañar a un ratito conmigo, sí un ratito de charleta, de, bueno, de cocina, no sé voy a hacer la fea, y digo, bueno, ¿y por qué no se lo he grabado? pues sí, se lo voy a grabar, además, charlamos un ratito que estas, estas, estas tardes así aburridas porque estamos de tormentas pues bueno, digo, pues una charleta con ellos, lo mejor del mundo un besito para todos, que os injusta la cenita que voy a hacer un besito, bueno, pues nada, os voy a poner aquí, como veis voy a, primero que nada, a lavarme las manos, sí es importante lavarse las manos porque ahora vamos a cocinar y para cocinar, eh, lo mejor de lo mejor es lavarse las manos bueno, nada, chicos, un poquito de guasa y de risa mirad, por cierto, lo que ha traído José hace un ratito buenísimo pues nada, vamos a picar un poquito de pollo le vamos a hacer unos filetes, sí filetitos, sí, entre plancha y frito con un poquito de aceite, vamos a calentar ahí, calentándolas a ver y ahora os digo, ¿qué más? porque aquí hay que meterle hay que meterle una verdurita, sí a ver si así me ven mejor, sí mi careta eh, voy a hacer unos filetes de pollo así entre frito y hasta, sí, un poquito y y unas salsachofitas sí, es una cena súper rápida súper rica se tarda un plis, la verdad en hacer y nos encanta, la verdad, a mí me encanta esta comida, me encanta porque la verdad es que la tenía en un segundo y está súper rica ahora os enseño porque, a ver cómo pico los filetes yo no sé que sepa mucho no, pero bueno, tampoco son muy exquisitos para eso la verdad esto es una cena así como un poquito rápida así para hacerlos un ratito y charlar un ratito y nada así se ve así paso yo el rato cocinando que me encanta la charleta con vosotros y así me veis y os entretenéis un ratito y nada y bueno y decirme que os gusta a vosotros cenar por las noches os complicáis mucho la vida o hacéis así un poquito filetito a la plancha sanguí yo prefiero sanguí porque no tardas nada y la cocina la dejas perfectamente recogida así que nada y la verdad es que a mí me gusta y sale en fin repitamos esto y volvemos a lavarnos las manos ¿por qué me lavo tanto las manos? decime razones porque el pollo tiene como más bacterias ¿no? os voy a bajar un poquito para que lo veáis mirad ya está el aceite así un poquito hay un poquito el aceite sí la salte he hecho un pelín y un poquito de sal hoy no voy a echarle nada a ver si lo estáis viendo no voy a echarle porque a mi madre no le gusta mucho así la hierba le gusta más así solito esto no se tarda nada en hacer la verdad el chileo de pollo es que es una delicia porque no se tarda en una horita en hacer lo voy a dejar lo voy a dejar yo aquí todo enharinado uy enharinado salado estoy lista estoy con el tiempo tormenta aquí tormenta aquí voy a jugar estamos dando una vuelta sí esto no se pasa malita pero no está y vamos a poner las alpachos y vamos a poner los atreír a ver si lo podéis ver aquí a ver si veo ahí yo reservo un poquito de este caldo bueno el caldo entero solo que es hola guaperrimos entro por aquí a hablar un poquito pues nada lo vamos dando la vuelta esto ya sabemos que es cero coma los filetes de pollo sí yo los hago un poquito más gordos algunos y un poquito más finos porque a mí no me gusta nada que se queden crudos y otras personas dicen que se quedan demasiado secos los filetes de pollo yo la verdad es que los prefiero de murlo también es verdad pero bueno pico tenía media cabeza de ajo suelta pero pico otra media para las alcachofas y las machaco así que se pelan súper bien y la verdad es que yo ya aprovecho y lo quedo así como un poquito aplastado y sé que se pica súper bien ahora y nada me lo pico bien para las alcachofas está súper rica esta cena de verdad que me encanta y lo que os iba diciendo de los filetes de pollo que yo prefiero finitos porque creo que se hacen mejor que yo sé que el pollo está hecho nada más que le da el calor pero es así para mí es así yo todas las cosas son pasadas no quemadas si es verdad pero sí un poquito más pasadas que lo habitual para el resto de casa así que nada lo voy dando la vuelta un poquito por aquí un poquito por allí ahora pelamos el jamón picamos el jamón le eché cuatro lonchas porque a mí el jamón no me gusta mucho pero a José sí le gusta que lleve jamón y nada lo pico bien picadito tampoco que se quede muy chiquinino me gusta un poquito que se quede así bueno más o menos y esto hace pues claro que luego también con el caldo de la alcachofa y el ajo pues y el jamón se quede un poquito más saladito se pasaron un poquito de fuertes pero es porque eran súper tiernas que yo en la primera vez que compraba esta marca se quedan tan tiernas que claro no me dio para echar un poquito más de agua normalmente yo en los botes estos de cristal que cojo de Mercadona puedo poner como un vasito de agua y otro de caldo entonces ya lo regulo y no sé yo prefiero prefiero eso hubiese echado un poquito menos de caldo y un poquito más de agua pero bueno también estaban buenas hay un poquito más fuertes de lo habitual pero estaban ricas la verdad así que nada movemos ahí por aquí por allí vamos colocando los cacharros de lavavajillas porque así ya cuando termino de cenar pues no tengo nada más que lo que manchamos la sartén la encimera bueno que se lía porque friendo la verdad es que se lía bastante bastante ahí he echado el agua y lo tapo ahí un poquito para que se cueza un poquito pero ya digo que la cachofa normalmente está más dura pero estaba súper tierna súper tierna así así que nada voy enchufando ya el lavavajillas los cacharros que he ido manchando y tal poquitos lo he cambiado de sitio porque no cocía así que nada voy a sentar aquí un ratito con vosotros a tomarme un vasito de agua y chaval deciros que estoy súper contenta porque estamos llevando casi a los 500 cosa que me parecía un sueño y estoy súper emocionada súper contenta y bueno nada tengo un vídeo preparado para cuando haga los 500 los 500 cuando seamos ya alimenta estoy súper contenta y emocionada por hacerlo porque tenía muchas ganas me lo debía hoy misma y alguna ya me habéis comentado cuando le he dicho venga que sigue y la verdad es que tengo muchísimas ganas de contaros algunas cosas sobre mi vida y yo creo que va a ser la celebración no sé para mí para mí y yo sé que para todas las que me apoyáis y si me queréis todos los que estáis conmigo desde el principio los que venís de nuevo veis un ratito de un vídeo y decís guau me has encantado y me quedo me explico y nada estoy súper contenta y creo que también es bonito que sepáis alguna cosita más de mí porque realmente yo lo pongo delante de la cámara y os cuento cosas y muchas veces cuando hablo de positivismo creo que España está en un momento que necesita mucho mucho positivismo y muchas risas mucha amistad verdadera muchos ratitos de cosas que nos hagan feliz y no sé yo creo que es lo que nos hace falta y nada que yo estoy súper feliz de estar haciendo lo que estoy haciendo quiero decir gracias a la vida por tenerme aquí a pesar de todas las circunstancias y nada que estoy muy feliz y muy contenta porque muchas veces por los caminos malos te das cuenta de lo bonita que puede llegar a ser la vida no sé si me explico pero yo sé que algunas me entendéis y que me comprendéis cuando me veis el positivismo y la realidad de eso y ese positivismo viene porque cuando vas caminando en caminos malos eso cuando ya pasas esos caminos aunque la vida está en un constante en una constante sube y baja eso está claro pero cuando vas casado por tan malos momentos sabes valorar mucho más las cosas y eres mucho más feliz o sea eres más feliz de lo que nunca yo soy más feliz de lo que nunca a lo que me ya pensé que podía llegar a ser y no tengo nada o sea tengo todo y no tengo nada o sea no le pido las grandes cosas de la vida solamente ir cumpliendo mis ilusiones esto esto ya me hacía tanta ilusión hace años pero años de verdad y pensé que nunca me atrevería un día por casualidad grabé un vídeo porque yo graba a mí no sé porque se los bañaban mis hermanas bueno siempre estaba así y un día por casualidad lo grabé con las niñas y dijeron mis hermanas pues súbelo a ver qué tal y ahí empezó luego paré un poco porque porque bueno no me sentía no sé me daba como cosa pero ahora creo que ha sido lo más bonito que he hecho en mi vida o sea es la mayor ilusión que estoy cumpliendo yo por mí porque quiero yo y me hace muchísima muchísima ilusión la verdad y entonces me he quedado las gracias a todos los que estáis contigo me enrollo y se me va a temar la comida vamos a ver cómo está vamos a hacer un ojo que yo la estoy mirando desde aquí mira ya se ha secado ahí ya se ha secado la cachota ha secado todo el chavio y ahora le ponemos el jamón yo le pongo el jamón ahora en este momento mucho jamón porque ajo se me encanta y como le gusta mucho jamón como yo le pongo el jamón yo no me lo como casi me lo voy a intentando tiene como los ajos este ya está ya está ya está ya está ya está ya está Aquí no le voy a poner sal, porque con el caldo que llevaba la alcachofa, que por eso me gusta mucho, porque da un sabor que es diferente, si no lo habéis probado, tanto en las julías como en las alcachofas, le da un puntito muy riquísimo a la alcachofa, no sé, el marinado, no sé, luego no hace apenas falta sal, encima lleva jamón, entonces esa vez no voy a echar agua, otra vez he dicho agua, pero es que son súper tiernas y no le hace falta, porque si no es cachofa y un filete de pollo, es mejor cena, eh, guau, explícate. Pues nada, voy a apartar la alcachofa, este ya está. Con el ceño, cenamos y a lo mejor, después de cenar, mmm que hubo una pinta, mirad, a ver si lo ponen por así mejor, mirad que pinta, los filetes de pollo también, una pintaza a ver si. Pues nada, esperad un rato y ahora cuando termine de cenar, paso otra vez. Chao. Pues nada guaperrimos, después de cenar ya estoy por aquí otra vez. eh, vamos a recoger, que es lo que queda después de cenar, eh, yo os pongo un poquito a cámara rápida y nada, esto en un tris recogido. Hola de nuevo guaperrimos, pues nada, aquí empiezan mis recogidas, sí, sí, esto es lo mejor de las cenas, eh, chicos y chicas, no me digáis que es lo mejor. Cuando termina uno de cenar así, con toda plena energía, jajajaja, recoger vamos, pero en un tris. Yo odio de verdad, después de cenar y de comer, recoger, de verdad que lo odio, yo, mmm, no sé, eso tenía que recogerse solito. Así que nada, pero como no se recoge, tenemos que recogerlo, eh, limpio un poquito la mesa de todo que habíamos cenado y nada, ahora paso a la placa aquí en Madrid, como se pone de grasa, Dios mío de mi vida, pues sí. Pero lo que hay, hay que cenar y como está muy rica la cena, se puede dar un poquito de mimo y luego después a la hora de limpiar. Bueno, lo pasé con polvo en maravilla y un poquito de mistol para que se quitara un poquito la grasita mejor y nada, fregamos bien y ahora paso un poquito de limpiacristales, me gusta este limpiacristales, es muy económico y la verdad es que su brillo le da. Y ahora después me pongo, pues eso, porque mientras voy escurriendo y quitando, escucháis a mi ratoncita, que la tengo aquí a mi ladito, eh, mientras voy fregando las encimeras y eso, pues toda la espumita que va soltando y eso del estropajo y del trapo escurriendo, pues los cacharros se van quedando sin grasa. Sí, es verdad, es un truquillo que normalmente siempre hago y me gusta porque se va removiendo ahí todo. Y yo antes de meterlo en el lavavajilla siempre me gusta quitar por lo menos un poquito lo gordo. Y ya recojo la pila, paso los paños y tal, bueno, pues eso, lo que se hace en estos casos. Y nada, los escurro ahí un poquito, no los puse en lejía, luego me tocará mañana por la mañana ponerlos, sí, bueno. Pero no los puse en este caso, los escurro bien y ahora pongo también un poquito de limpiacristales, no sé si salgo. Terminemos ya de la cocina en un truquillo, no, 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 bueno, pues me despido aquí, espero que os haya gustado este vídeo, que muchas gracias por verme, que estoy súper contenta porque casi somos 500, sí, os lo he dicho ya, no, sí, pero es que me encanta y me vuelve a encantar y me sigue encantando. Así que nada, me quedo aquí con mi vasito de agua, ahora frego y barro y este ratito lo mismo, ahora me hago un cafelito, sí, porque mi cuerpo lo necesita, sí, que yo es que cuando llegan estas horas me bebo un cafelito y me quedo genial, la verdad es que sí, no todo el mundo es igual que yo, es verdad, pero que a mí me encanta, así que nada, un besito.